Soy solitario Soy solitario que voy por los caminos Soy solitario que vivo a mi manera He visto valles, montañas y fronteras Ya no me asusta ni el rugir de las fieras Sí, sí, sí No les pido parecer Soy como el potro salvaje de la sierra Que corre libre y relinche a donde quiera ¡Ay! Soy solitario porque así me conviene De nadie quiero yo ser aconsejado La vida es dura y solito le hago frente Más vale solo que mal acompañado Sí, sí, sí No les pido parecer Soy como el potro salvaje de la sierra Que corre libre y relinche a donde quiera Música Muchos amores por mi vida han pasado De muchas bocas a las mieles he probado Música Me han puesto cerca montañas y barreras Y no hay alguna que no la haya brincado Sí, 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 sí Sí, sí, sí No les pido parecer Soy como el potro salvaje de la sierra Música Que corre libre y relinche a donde quiera Música 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 Música